La mañana, viva, viva, viva 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 la mañana. 8 de la mañana con 47 minutos, que bueno que nos siga acompañando porque como siempre tenemos entrevistas que nos acercan un poquito más a seguir creciendo en aspectos importantes de nuestra vida. Por ejemplo, usted sabe que todos los martes, gracias a Prensa Libre, llega a nuestra casa este suplemento especial. Hablamos del suplemento efectivo que cada semana nos acerca a conocer un poquito más sobre la economía, cómo poder aplicarla a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra empresa. Todas las herramientas que son necesarias hoy en día conocer dentro del mundo económico. Y gracias a este suplemento efectivo de Prensa Libre también tendremos la oportunidad de vivir un martes efectivo. Sí señoras y señores, efectivo en materia de conocer más de económico porque desde hace ya varios años, gracias a Prensa Libre, gracias a este suplemento, tenemos esta conferencia Marketing Digital y Neuroventas acá en Guatemala que mañana martes se va a vivir en nuestro país y que usted no se la puede perder. Y para poder platicar un poquito más sobre este tema le damos la bienvenida a Alex Chang de Prensa Libre que nos está acompañando. Alex, bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, buenos días. Bueno, nosotros felices de que llegó nuevamente el martes efectivo con esta conferencia que ya tiene varios años de realizarse acá en Guatemala. Sí, ya llevamos más de tres años de estar haciendo una conferencia. Efectivo es un suplemento que trae a Guatemala todo el conocimiento, toda la información, todo el contenido empresarial, económico. Entonces, eso lo complementamos con este evento que todos los años traemos a diferentes expositores y tratamos de tener una temática muy actual, muy necesaria para el mercado, para el empresariado y para los ejecutivos en Guatemala. Bueno, y sabemos que este tema cambia año con año. Asumo que, bueno, cuál es el tema que tienen ustedes mañana que seguramente es muy adecuado a lo que se está viviendo hoy en día en el país. Exactamente. Mañana traemos dos temas, traemos a dos grandes expositores. La primera es Sandra Quintero, que nos va a venir a hablar del marketing digital. Wow. Solo para tener una idea, Sandra Quintero fue la primera gerente de Facebook en Colombia. En el 2014, ella empezó con Facebook en Colombia hasta el 2016. Antes de eso, Sandra había trabajado en Avas, en el grupo de medios, es una agencia de medios, también enfocada en la parte digital. Y antes de eso, trabajó en El Tiempo, en el diario El Tiempo en Colombia, que es la casa editorial más importante de Colombia. Wow. Esa es la primera conferencia, ¿verdad? En donde vamos a aprender un poco de cómo conectar en el mundo digital con los consumidores, con los clientes, cómo medir y cómo interactuar con los clientes. Y luego el segundo expositor es Néstor Braidot. Néstor es un académico, es un investigador que ha tratado de traer la neurociencia y todo lo que es el conocimiento del cerebro y cómo los seres humanos tomamos las decisiones, ¿verdad? A un mundo práctico en las organizaciones, en el liderazgo, en el marketing y en las ventas también. Importantísimo. Realmente dos temas en los que si las personas que están dentro de ventas, las personas que tienen negocio, no conocen, definitivamente no están dentro del mercado. Hoy en día, el neuromarketing y la manera en la que funciona también la mentalidad de sus clientes, ¿a quiénes está dirigido realmente? Porque yo, a mí me encantaría ir y no tengo negocio, o sea, eso lo queremos ver, pero usted está dirigido a todas las personas, ¿realmente, Alex? Sí, realmente, digamos, con la importancia que han tenido las redes sociales, el mundo digital, el internet, por un lado. Y por otro lado, lo competitivo que se ha vuelto el mercado y la manera de vender ahora, que ya no es de la manera tradicional para poder realmente lograr los objetivos de venta, creo que es un tema para el público en general, para aquellas personas que sean un poco curiosas. Completamente. Pero definitivamente para aquellos gerentes, para aquellas personas que están en el mundo de las ventas, en el mundo del marketing, para los pequeños y medianos empresarios, para los emprendedores, incluso para los estudiantes, ¿no? Claro, completamente. Usted está viendo imágenes de no solamente el suplemento efectivo que todos los martes llega a nuestra casa gracias a Prensa Libre, sino de años anteriores, esta conferencia que año con año reúne a todos estos personajes que hoy en día seguramente ya son líderes dentro de su gremio empresarial y que usted puede ser parte de ellos, de esos guatemaltecos que quieren aprender, que quieren superarse, que quieren estar dentro de las tendencias internacionales como el marketing digital, el neuromarketing, la manera en la que funciona realmente el pensar de todas las personas a quienes usted va dirigido. Sí, mañana se va a realizar entonces esta conferencia marketing digital y neuroventas gracias al suplemento efectivo de Prensa Libre. Platiquemos un poco del lugar, la hora y cómo podemos obtener las entradas, porque me imagino que se están yendo rapidísimo y hay que asegurar nuestro lugar en este evento. Sí, el evento está calculado más o menos para unas 500 personas, ya tenemos confirmadas más de 300, entonces sí haría un llamado para que si quieren comprar la entrada, el costo de la entrada son 450 quetzales, pueden llamar a nuestro centro de llamadas el 1716 en Prensa Libre, pueden visitar conferenciaefectivo.prensalibre.com y ahí tienen más información y ahí también se pueden registrar. La conferencia es mañana a las 2 de la tarde en el Salón Los Lagos del Hotel Camino Real, de 2 a 2 y media va a haber un registro, van a poder comprar entradas en ese momento en el evento, yo recomendaría que no se esperaran hasta ese momento. Mejor no, porque puede que ya no encontremos dudas. Puede que ya no haya espacio porque el salón no da para más. Y luego la conferencia, la primera es la de Sandra Quintero, que empezará tipo 3 de la tarde, son más o menos hora y media de conferencia, luego hay una parte de preguntas que se le pueden hacer, luego va a haber un coffee break, luego viene la segunda conferencia de Néstor y también terminamos con media hora de preguntas para Néstor. Excelente, martes efectivo, literalmente. Martes de efectivo, sí. No es solamente por el suplemento, sino que así de efectivo va a ser luego de que tengamos la oportunidad de tener a semejantes expositores. Muchísimas gracias. ¿Alguna, bueno, red social en la que podamos conocer un poquito más sobre las personas que vienen? ¿Dónde nos vienen? En la página, en la página conferenciaefectivo.prensalibre.com. Excelente. Ahí está la información. Alex, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por habernos acompañado. Bueno, y gracias en nombre de Guatemala realmente a Efectivo y a Prensa Libre por permitirnos tener ese tipo de actividades. Recuérdelo entonces mañana a las 2 de la tarde en el Salón Los Lagos del Hotel Camino Real para que usted pueda conocer muchísimo de la mano de grandes expertos de talla internacional que llegan a Guatemala. Y nosotros tenemos que dar vuelta de página y hablar de lo que sucede en cuanto a moda. Y si hablamos de moda, hablamos de Inziman, así que ponga atención. Inziman presenta. Amigos de Lleva de la Mañana, bienvenidos a un segmento más de Inziman. Soy Luisa Fernanda Mazariegos y hoy, desde Almacenes Inziman de Miraflores, estaremos conociendo qué hay dentro del bolso de una mamá y modelo muy reconocida en toda Guatemala. Así que quédense con nosotros para conocerlo. Bueno, y muchos se preguntarán qué hay dentro del bolso de Michelle con nuestra invitada de hoy, ya que es una modelo muy reconocida en toda Guatemala. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Súper contenta de compartir con ustedes. Pero quiero que nos contés qué es lo que tú siempre llevas en tu bolso, cuáles son tus indispensables, qué es lo que nunca cambias y, por supuesto, cuáles son esos productos que le recomiendas a la gente que nos está viendo en casa. Súper. Bueno, primero que nada, yo soy el tipo de mujer que no le gusta estar pesada, cargada, una bolsa súper llena, que al final no tenemos nada que nos sirve allá adentro y solo nos hace buscar y buscar y no encontrar nada. Aparte, desde que me volví mamá, creo que también he aprendido a ser súper más versátil y menos complicada. Bueno, primero vamos a, obviamente, la billetera, que todo el mundo la anda ahí, porque es lo más necesario, mis llaves, me encanta todo lo que tiene un peluchillo, mis anteojos, que obviamente los tengo que tener. Y ya, hablando de belleza, pues, tengo esta base que la verdad es muy linda, porque no es de frasco, no se te puede derramar, no se te puede caer, quebrar, etc. Y es súper para poderte retocar en cualquier momento del día. Luego tengo este que es mágico, la verdad es que yo lo amo, que es un rubor en barra, pero también puede servir como sombra para ojos y también lipstick. Luego, pues, uno siempre tiene que tener un rimel. Esto, se los voy a enseñar, el pañalito de Luca y las toallitas húmedas, que siempre sirven para cualquier cosa. Si ellos se comieron y se mancharon, si uno se manchó al agacharse con ellos a jugar, etc., sirve para muchísimas cosas. Entonces, creo que eso es todo por lo que hay en mi bolso hoy. Pero, para hablar un poquito de moda y también conocer cuál es su gusto, vamos a conocer cuáles son las tendencias de bolsos en almacenes imán y cuáles son los tres picks que Michi Kong nos recomienda hoy para ustedes que puedan escoger, si en caso que estén buscando, pues, un bolso nuevo. Y es que en almacenes imán encontramos diferentes opciones según la ocasión que querramos utilizar un bolso. Y hoy, junto a Michi, encontramos tres diferentes que estoy seguro que más de alguno les va a encantar. Así que, hablemos del primero. Bueno, el primero es algo súper formal, chiquita, o sea, es un tamaño medio que, la verdad, sirve muchísimo. Más si uno sale de noche o si uno sale al trabajo, uno no necesita una gran bolsa, se ve más elegante también y creo que funciona súper para todo lo indispensable. Ahora seguimos con, bueno, esta backpack que, la verdad, toda mamá tiene que tener. Porque te puede servir, incluso como pañalera, uno sale de fin de semana y no vas con la bolsa o la gran pañalera, como hablábamos antes. Entonces, creo que funciona súper bien y también lleva solo lo indispensable. Tiene ese look juvenil que también puede ser utilizado no solo para llevar cosas, sino también para complementar tu atuendo en sí. Entonces, esta opción creo que es mi favorita. Y ahora la tercera. La tercera, pues, es algo mucho más formal. Es un color, pues, el negro. Todo el mundo tiene que tener una cartera negra en su closet porque va con todo de noche, de día. Depende del atuendo también. Y, bueno, me encanta porque creo que es súper versátil. A mí me fascinan estas, que son súper chiquitas. Me encantan. Entonces, si se dan cuenta, tenemos tres diferentes bolsos para tres chicas diferentes y todas las encontramos en Almacenes y Man. Y así finalizamos nuestras tres opciones de bolsa que pueden encontrar, por supuesto, en Almacenes y Man. Así que, Michi, ¿tienes algún consejo final para todos los que nos están viendo en casa? Pues, yo creo que nosotras tenemos que buscar algo que se nos acomode muchísimo, siendo mamá, no siendo mamá, no importa. Y también un color neutro que siempre tenemos que tener en nuestro closet. Perfecto. Y ahora, contanos cómo te encuentran en las redes sociales por si te quieren seguir. Me encuentran como arroba michelle con B y en Facebook como michelle con. Bueno, y ya tienen las redes sociales también en pantalla por si quieren seguir a Michelle. Y les dejo las mías, que ya saben que me encuentran como LFMasaregos con Z y S final en Instagram y en Facebook como Stylish Everywhere. Así que, eso fue todo por hoy y nos vemos hasta el próximo segmento. Bueno, y continuamos con muchísimo más aquí en Viva la Mañana y hoy tenemos este segmento que se llama En Cinco Segundos. A ver, tengo a mis participantes favoritos. De este lado tenemos a Verónica y a Crisla. Favoritos. A todos. Vámonos, Meli. Es muy obvio. Y bueno, se me ha dado cuenta. Y a mis otros participantes favoritos y sentidos. A ver, Pedro y la Meli. ¿Están listos, chicos? Hola. ¿Están listos? A ver, vamos a animar entonces con un poquito de música de este segmento. Y vamos a iniciar entonces. ¿Les parece? ¿Quiénes quieren ir primero? Prima. Hagamos piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. A ver, Pedro y Vero. Pedro, papel, tijera. Una, dos y tres. Ya. Ala, 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 que trampa. Empiezan, empiezan ustedes. ¿Qué trampa? Yo todavía, yo todavía sí, porque es tan lenta. A ver, vámonos para atrás, pues. Yo voy a hacer las preguntas. Ustedes vámonos para atrás. A ver, vámonos para allá. Pero ¿por qué está en el juego? O sea, pero igual. Sí, tienes que correr. Tienes que correr y apachar. Quien de los dos, quien de los dos primeras. La nueva señora. Ah, pero somos un equipo. Sí, somos un equipo. No, no, no. No era por uno. Un equipo y otro equipo. No, pero ahora vamos a variar un poquito. A ver, tres nombres de santos. San Ignacio, Santa Teresa de Calcuta. Santa Claus. Y San... Pedro. Benedictino. Muy bien. Ah, bueno, no lo dices cinco segundos. ¿Y entonces, por qué el papel de papel de ti? Esa es la que está diciendo, pero ya decidieron correr para... Pero si no, que no corriéramos. ¿Cuál era de los dos que tienen quien la primera la tengo? Punto para Meli, Pedro. A ver. ¿Dios nombres de hombres que cambiándoles una letra son de mujer? Andrea, Luis y Mario. Muy bien. Mario. Mario. Mario, María. Dame una letra de María. María. ¿Qué es la letra de María? 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 A ver, tres tipos de cabello. Ah, un cedro. ¿Cómo así tipos de cabello? Así, Colocho, Lazio, Murucho. Murucho. Muy bien. A ver, tres presidentes de Guatemala. Vinicio Cerezo, Serrano y El Oto Pérez. Muy bien. Yo no sé qué decir El Oto. El Oto. A ver, tres nombres de personal de producción. Me toca a mí. Freddy, Luis Carlos y Alejandro Velázquez. Muy bien. A ver, mejor yo leo. Ven y esto la tenés que saber. Ahorita vos corres. Tres sabores de helado. Ay, eso sí. Tres sabores de helado. A ver, me toca a ustedes. Tres fechas de nacimiento de tus compañeros de Viva la Mañana. Por la vida. A fechas. 17 de noviembre del 83, 3 de marzo del 82 y lo veis de agosto. De agosto. A ver, siguiente. Tres presentadores de Noticiero Guatevisión. William Porro, Gelale y María Luisa. Muy bien. Tres películas de Matemarca. Tres películas de Matemarca. Tres películas de Matemarca. Dormir. Ay, dormir, vertele y comer. Muy bien. Ay, qué aburrida. Qué aburrida. Qué aburrida. Tres placores culpables. ¿Qué? Comer pastel de chocolate. Hacer popis y... Ay, no sé. ¿Quién se va a hacer popis? Es de los culpables. Es de los culpables de la vida. Más de los culpables. Qué buena. Va a ser culpable, pero... A ver, siguiente. Tres canciones que lleven la palabra amor. Meli, Meli, eso sí. Vamos, Meli, vos te la vas a hacer. ¿Qué más eres? ¿Qué más eres? ¿Qué más eres? Yo te doy el choplo. Amor, amor, amor. Amor prohibido. Amor prohibido. Amor prohibido. Ahí vas dos, falta una. Y... ¿Por qué están? ¿Quién el amor? Ya me entró. Ya me entró. A ver, tres personas que no te agraden. Uy, olor. Te conozco, mija. Que no me agraen. Ay, no. Ay. ¿No me entró? No, tampoco. Ay, qué pensaba. Esos cuates. ¿Qué más significan? Bueno, un poquito personalmente. Al inicio. Ya te acabó. Es que realmente muy poca gente me... Podría decir los mentirosos, los irresponsables y los mentiríes de persona. Ah, qué aclarar. A ver, los impuntuales. A ver, los impuntuales. Tres artistas guatemaltecos. Tres artistas guatemaltecos. Paez, Hanser y Aljona. Muy bien, muy bien. Muy bien. Tres tipos de amigos. Los interesados, los mejores amigos y los amigos con derecho. Muy bien. A ver, la triste. Tres palabras que dices en el tráfico. Esa sí. Mimmy. Es como que nadie va a matar. Mimmy tiene cinco segundos. Mimmy. Que pasen, ahí está el rojo y me van a saltar. Pero imagínense qué caemos, qué triste. Tres formas de demostrar afecto. Ah, te toca. Con un besito, con un abracito y cuchi, cuchi. A ver, esta está buena. Tres colores. Pero si me abrazo. A ver, por si acaso. Tres colores que no sean primarios ni secundarios. Ah, bueno. Yo sé, ¿qué te digo? Celeste, blanco. Celeste, blanco y negro. Muy bien. Muy bien. Pero Mimmy, para estar diciendo. Para terminar con ustedes, tres sinónimos de novio. Mi mariachi, mi... Julito. Mi nalguitas, para no decirme esa palabra. Y... Traído. Mi traído. Sí. Mi traído. Mi hombre. Mi macho. Ocho. A seis. ¡Claro! Sí, bien, Pedro. Me quedaron un poquito de trabajo. Sí, yo siempre le sonaba el cibre. Sí, muy bien. A ellos le soplaron un montón. No sonaban. Cumplimos entonces con el juego del chico segundos, pero estamos en una teleravista y por lo tanto es importante mantenernos informados y lo vamos a hacer acompañados con Beto Cardona. Muy bien. Hola, Beto. Buenos días. ¿Dónde te encuentras ubicado? Hola, Lorey. Muy buenos días. Pues nos hemos trasladado con la unidad móvil de Viva la Noticia hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde hoy se da el tercer día de esta contienda electoral, donde cuatro planillas para las nuevas autoridades de la Asociación de Estudiantes Universitarios pues han dado inicio a partir de las ocho con tres minutos y han abierto las puertas de ingreso de las diferentes unidades académicas. Acá ustedes observan a estudiantes de la Facultad de Ingeniería que ya están a la espera que ingresen a votar los primeros estudiantes universitarios de la jornada matutina durante este fin de semana. se ha podido observar pues la presencia de las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, autoridades universitarias como observadores para que toda esta contienda histórica, luego de 16 años que no se realizaba pues una actividad para la elección de AEU, ha dado mucho que hablar dentro del sector universitario. Muchos estudiantes están dispuestos a realizar su voto escogiendo a su mejor planilla, son cuatro planillas, son 20 centros de votación que están ubicados en las diferentes unidades académicas, también en las diferentes escuelas dentro del campus central. Se tiene previsto que a las ocho en punto de la noche se estén cerrando estos centros de votación. En cada unidad académica hay por lo menos entre tres a cuatro mesas. Se tiene previsto también que se hagan presentes autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde estarán pues brindando información específica. Acá están los representantes del Tribunal Electoral Estudiantil, quienes se han hecho presentes para verificar todo tipo de actividades, que todo esté con normalidad y que los estudiantes puedan emitir este voto para los nuevos representantes de AEU. Nosotros vamos a estar ubicados en este sector de la Facultad de Ingeniería y en el transcurso también del noticiero Guatevisión de Mediodía, seis de la tarde y nueve de la noche se estará ampliando esta información, cuáles son los datos ya finales en esta histórica elección para nuevos dirigentes de AEU. Con esta información, imágenes de mi compañero en cámara, Alex Mendoza. Yo regreso con ustedes, compañeros, de nuevo. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, Beto Cardona. Entonces, en vivo desde la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias por toda la información, por los detalles importantes y también por los horarios. Ya sabe usted, entonces, hasta las ocho de la noche en estas votaciones, pues, tan importantes. Con esta información y, bueno, nos vamos a un pequeño corte, pero tenemos mucho más para ustedes, pues, recién nos falta de una hora todavía, así que no se vaya. Un lunes diferente, una semanita nueva y mucho para ustedes. ¿Sueñas con tener tu propio negocio? Ilusión puede cumplir tus sueños ya que pensamos en ti. Buscamos mujeres emprendedoras como tú que quieran ser la mejor versión de sí misma. Descubrirás una gran variedad de lencería, ropa y zapatos. Aprovecha los beneficios que obtienes de vender ropa por catálogo en la colección Otoño 2017. No esperes más. Visita la tienda Ilusión más cercana y únete a nuestro equipo de clientes expertas Ilusión. Para conocer más sobre los beneficios que Ilusión te ofrece, comunícate al 2200-0505. Y recuerda que donde hay una mujer, hay ilusión. ¡Suscríbete al 2200-0505.